y eso es lo que llega a ropa no, primero es el otro bueno, vení, si está, si está ay, yo no me gusta esta bolsa yo lo conozco esta bolsa, yo lo conozco me parece que... uuuu, que hermoso que hermoso es para ti a ver, y adentro yo quedo, saco la torta muy duro no va a quedar blanco despacio, Bastian está probando si es a prueba de golpes ¿hay cables? si ay Dios, hay cables yo también cuando me ven muy bien que lo cumpla acá la podemos ¿lo lavar? Eli mira ahí la ve la próxima vez me regaló una novela ¡Soye! ¡Presilla! ¡Soye! ¡Presilla! jajaja mirá Marieta la está vendiendo jajaja no duda jajaja está hermosa está hermosa está hermosa está hermosa ay, quiero quiero mis tortas chau quiero mis tortas chau aquí va sur este bueno el y ese es mío aca, a ver Y para mí, ¿dónde estamos? Tú no eres leer, Rodrigo.